Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Creo que también hay bienvenidos. Sí, ¿verdad? Bueno, pues, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación. La verdad es que estoy súper contenta de estar con ustedes. Mi nombre es Alejandra Robles y ya lo comentó esta Lucy. Yo soy mamita de dos pequeños y tengo 34 años. En It Works, yo tengo un año 10 meses. Entonces, a mí me ha encantado estar en esta empresa y ya les iremos compartiendo los resultados e incluso de cada una de nosotras. Así es que, bueno, pues, el día de hoy te estás dando la oportunidad de conocer precisamente este proyecto, este bello proyecto que tiene no simplemente son productos, sino que tiene algo más de fondo que igual te lo estaremos compartiendo. Entonces, la empresa se llama It Works. Si no la has buscado, te recomiendo que por ahí más al ratito la googlees. Es una empresa con más de 20 años en el mercado. En México apenas tenemos dos, vamos a cumplir tres años. Sí, ¿verdad, Lucy? ¿Tres años? Sí, tres años y está en más de 20 países. Es aproximadamente más de 58 productos. De los que tiene en México no tenemos todos, pero ya están llegando poco a poco y estamos encantadas con estos, pues, ahora sí que lanzamientos que han llegado a México y ya te los estaremos presentando. Entonces, esta es la empresa y, pues, ahora sí que el fundamento o el principio que tiene It Works es este. A todos nos gustaría vernos y sentirnos de lo mejor. Yo no sé ustedes qué opinen. Yo sí concuerdo porque siempre estamos buscando primero nuestra salud y, por supuesto, también vernos y sentirnos bien, porque de eso se trata la vida, de disfrutarla y de vivirla, no de sufrirla, ¿no? Como ven. Entonces, pues, It Works precisamente cree que nosotros lo podemos tener todo. Es decir, la parte de salud, vernos, sentirnos bien y, por supuesto, ¿por qué no? Generar ingresos, generar una mejor economía para nuestra familia y, pues, para nosotros también. Entonces, pues, no sé quién de ustedes conozca que beba café. Yo creo que un 99% de las personas bebe café y ¿cuántas personas no queremos bajar de peso? Creo que es de las metas. Yo creo que en porcentaje de las primeras metas, ¿no? O que siempre se están repitiendo año con año y que al tercer, cuarto mes del año. Bueno, ya por ahí empezamos a dejar la meta de lado porque empiezan otra vez las fiestas, los puentes, vacaciones y, este, pues, todo eso que ya conocemos de aquí en México, del famoso, este, Guadalupe Reyes, ¿verdad? Entonces, y bueno, ahora sí te voy a presentar los productos, lo que tenemos en pantalla. Te voy a ir presentando uno a uno. Tenemos dos líneas. Manejamos una línea precisamente para bajar de peso y en México utilizamos dos cafés. En relación al café, tenemos dos cafecitos muy ricos ambos con ingredientes o, por supuesto, diferentes y enfoque diferente, pero que nos ayuda a bajar de peso. Y los, eh, al ladito que tenemos nuestras gomitas. ¿Quién no le gusta por ahí estar guzgueando, como dicen, este, en Guadalajara, estar guzgueando, este, a media tarde o a media mañana porque ya se nos antojó algo dulce? Entonces, tenemos las gomitas y nuestros complementos botánicos que también todos los productos que tú vas a ver aquí son naturales, no están, no tienen modificación en su, este, en sus ingredientes de manera química, no está modificado. Y eso hace que precisamente no utilicen ingredientes ni artificiales como para potencializar algo. O sea, al contrario, lo extraen y sacan de manera muy natural y potente cada uno de los ingredientes, ¿no? Entonces, me voy a regresar un poquito con el café. El café, que es el Keto Coffee, fue el primer cafecito que llegó a México. Es un café que nos va a ayudar a la aceleración del metabolismo y a la quema con algunos ingredientes. Este, voy a platicar rápido, es mantequilla orgánica, aceite de coco, triglicéridos de cadena media, el colágeno y contiene té verde, este, perdón, granos de café verde y granos de café tostado. Entonces, nos van a activar el metabolismo y lo que van a hacer es que al consumirlo va a hacer que nuestro cuerpo de forma natural empiece a quemar estas grasitas que tenemos en exceso en todo nuestro cuerpo y las va a convertir en energía. Entonces, por supuesto que te va a dar energía y a la vez vas a quemar y activar, quemar grasa y activar metabolismo. El colágeno es buenísimo para el cuerpo y te va a ayudar también de manera interna. Entonces, este es el café. Todos estos dos cafés se toman en ayunas y, por supuesto, que en la mañana. Entonces, te va a dar una energía increíble. Y el Skinny Brew contiene cinco fuentes de cafeína naturales. Te voy a platicar el guaraná, ginseng, ginkgo biloba, el hierba mate y, pues, por supuesto que el café tostado, ¿no? Y este también contiene una pequeña cantidad de cromo y no trópicos, que son los que nos va a ayudar también a tener un enfoque mental por ahí de las personas que de repente la memoria no nos ayuda mucho como yo. Estos cafecitos te van a ayudar porque de verdad, o sea, de repente, y estaba yo en la plática y se me iba la onda y al empezar a tomar estos cafés, la verdad es que a mí ya no se me va así la onda, salvo cuando los dejo de tomar. Debo confesar que sí, siento un poquito. Pero son muy, muy, muy buenos. Entonces, ahora sí pasamos a los otros dos productos que son las gomitas. Las gomitas tienen tres componentes principales. Es el extracto de morosil, que es el extracto de la naranja sanguínea. Contiene inulina, que viene de una raíz y contiene también vinagre de manzana. Entonces, estos productos, estos ingredientes nos van a ayudar a eliminar, imagínense que en todo nuestro cuerpo y sobre todo en el abdomen, que por lo general es donde almacenamos más grasa, hay unas células que almacenan precisamente la grasa. Entonces, estos tres ingredientes nos van a ayudar a eliminarlos y a que nuestro cuerpo deje de almacenar grasa. No es únicamente en el momento en el que tú te tomas estos productos, sino el resultado posterior es realmente un resultado duradero, siempre y cuando, por supuesto, tú mantengas una alimentación equilibrada. Déjate cuento que nuestros productos te ayudan a desintoxicar de manera general nuestro cuerpo y, por supuesto, a regular niveles de colesterol y triglicéridos y glucosa en sangre. Entonces, eso que va a ocasionar que tú, tu propio cuerpo, al estar en estos tratamientos, reduzcas el consumo de productos con harinas refinadas, con azúcares. Tú mismo, cuando lo pruebas, o sea, estás tomando estos productos y de repente, por hábito, tú agarras y te comes una galleta, te tomas un refresco, te va a empezar a saber malo, te va a saber muy dulce. Entonces, de la cantidad que normalmente tomabas o comías, vas a empezar a reducir hasta eliminarlos por completo y eso te va a ayudar precisamente a equilibrar y mejorar tus hábitos alimenticios. Entonces, por eso es que estos resultados realmente, además de eliminarte toda la grasa, de activarte el metabolismo, que por ahí la edad luego no nos ayuda, ¿verdad? Y más si somos mamás, pues nuestro metabolismo entre las hormonas y todo se empieza por ahí a estar tropezando y ya no funciona bien. Entonces, estos productos te van a ayudar a activar todo eso, quemar grasa y cambiar tus hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, esas son las gomitas. Las Thermophyte también, ingredientes naturales, son dos, se toman dos complementos, una a la después de, perdón, antes del desayuno y otra antes de la comida, todos los días, mínimo tres meses. Es súper importante tres meses por lo que yo les comentaba de la desintoxicación. Si tú lo tomas un mes, sí vas a ver resultados, pero no un resultado realmente duradero y que sea efectivo, ¿no? Entonces, si tú quieres desintoxicar y limpiar bien, bien tu cuerpo, mínimo tres meses o hasta que logres tu meta. Entonces, estos son complementos. Estos también te ayudan a regular glucosa y a mí me encantó porque tiene chile jalapeño. El Thermophyte XX tiene chile jalapeño, que es también, este producto contiene varios ingredientes que son termogénicos y que también te van a ayudar muchísimo. Ahora te platico así brevemente, no solo para personas que quieran bajar de peso, si tú conoces a alguien que es un deportista de alto rendimiento o incluso personas que son, este, que se dedican a la hipertrofia, o sea, a aumentar masa muscular y estar mucho en el gimnasio. Estos productos Thermophyte y el Skinny Brew son buenísimos para este tipo de grupo de personas, ¿no? Les va a ayudar muchísimo a lograr sus objetivos. Ahora sí, vamos al siguiente, a lo que yo les comentaba al principio. Tenemos dos, este, tenemos productos para bajar de peso y estos que son para remodelación corporal. Es el, este, son los wraps, son unas telitas las que tú estás viendo de la chica que trae en el abdomen. Esa lo trae a la mitad, pero ese se abre en dos. Entonces, es una telita impregnada de una mezcla botánica súper potente. Estos dos productos, a lo mejor, no lo sabías, hoy lo vas a saber, son mexicanos y siempre, 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 y a lo mejor, este, lo puedes saber. Yo siempre lo voy a decir y lo voy a compartir y lo voy a remarcar, porque a mí también me gusta, este, apoyar, por supuesto, a nuestros productos mexicanos y a todo lo que surge de México. Son, estos los diseñó, los formuló un mexicano, este, Manuel Mijares, ya lo tengo, y son productos súper potentes. Están hechos a base de varias plantitas que te van a ayudar, uno, a mejorar aspectos de la piel, lo que son temas de clacidez, estrías, celulitis, y también reducimos tallas, centímetros, a partir de los primeros 45 minutos, tú ya ves tus primeros resultados. Esta telita se usa cada tercer día, que es el sobrecito verde que tú ves a tu izquierda, se usa cada tercer día, y tú la puedes usar mínimo 45 minutos, máximo de 4 a 6 horas, te lo retiras, porque ya después no va a tener producto. Lo ideal es que se absorba toda la mezcla botánica que tiene, y posterior a eso, a los 72 horas que tú te lo pusiste, vas a ver los últimos resultados de esa aplicación. Pero en ese sobre que tú estás viendo, incluyen tres telitas. Entonces, imagínate, si tú ocupas para un evento, que te vas a la playa, una fiesta, estos, la verdad, te van a hacer el paro en una semana. Tú ya reducís detalles, centímetros, adiós liposición, adiós cirugías costosas y dolorosas, la verdad, bastante efectivos. Y después tenemos el tubito, que es el gel, contiene exactamente lo mismo, solo que en menor potencia. ¿Por qué en menor potencia? No es porque sirva menos, sino porque lo vamos a utilizar todos los días, incluso por la mañana y por la noche. Es como nuestra cremita de uso diario para aquellas zonas que quieras mejorar o ayudar. Incluso es del cuello hacia abajo estos dos productos. Y, este, pues yo, la verdad es que sí me lo ponía en todo el cuerpo. Entonces, me falta esta parte. Se utiliza, les digo, del cuello hacia abajo. Aquí tenemos una imagen, cadera, chaparra. Denme un segundito. Perdón, ya vi. Ya ven, el día de las madres. Bueno, entonces, este, se utiliza en la entrepierna. Qué chica, no, luego estamos por ahí, este, con los problemas de que se nos rompen los pantalones de mezclilla. El cuello, la espalda, el abdomen y, pues, las piernas. Entonces, ahora sigamos con la siguiente. Por favor. Y, los faciales, que ahorita, bueno, buenísimo regalo para nuestras mamacitas hermosas, abuelitas y para nosotros, por supuesto. Entonces, son estos faciales o, ajá, máscaras faciales. También contienen ingredientes de una mezcla botánica. Contienen, es una mezcla que yo te voy a decir, yo no la he visto en ningún otro facial. Contiene, este, espérenme, kombucha. Contiene kombucha, vitamina E, ácido hialurónico principalmente y algas marinas. Entonces, en conjunto yo no sabía que había una mascarilla con estos ingredientes. Los escuchaba de manera individual y aislada. Pero imagínate si conjuntamos todos estos ingredientes, el resultado va a ser muy bueno. Por no decir espectacular, increíble. Aquí tenemos, por ejemplo, el resultado de la chica. Te va a ayudar a las líneas de expresión, a devolverle la luminosidad a la cara, a mejorar también en relación al acné y a las manchas o a la rosácea, ¿no? La verdad es que te va a ayudar muchísimo. Y también aquí tenemos un testimonio bastante increíble. Nuestra líder, Lucy, que ya les irá también compartiendo sus resultados, ¿no? Entonces, esos son los productos que tenemos para lo que es la remodelación corporal. Y al ladito tenemos nuestro colágeno, que la verdad es que es un colágeno que tampoco hay en el mercado y muchísimo menos aquí en México. Normalmente estamos acostumbrados, sí, a partir de cierta edad, yo creo que de los 40 para arriba, a tomar colágeno hidrolisado, porque nuestro cuerpo empieza a perder funciones. Entonces, nosotros, o he sabido de manera como entre todo el público conocedor, que el colágeno lo vamos perdiendo y se va notando precisamente en la piel, en las uñas y el cabello. Sin embargo, yo te voy a decir que no es únicamente la función del colágeno. Nuestro cuerpo empieza a perder, perdón, empieza a dejar de producir colágeno a partir de los 25 años, por lo que nosotros debemos añadir este componente a nuestro cuerpo. Ahora, sí, a partir de alimentos es lo mejor, sin embargo, la cantidad que nosotros podemos comer en los alimentos es muy poquita a la que realmente nuestro cuerpo utiliza. Entonces, este colágeno tiene la cantidad exacta que tu cuerpo utiliza y no solo eso, tiene cinco tipos de colágeno que se van a enfocar a las funciones que todo nuestro cuerpo ocupa. Vamos a empezar, función uno, lo que es piel, uñas y cabello, que como les decía, ya todos sabemos que para eso nos ayuda el colágeno. Siguiente, todo el tejido conectivo, todos nuestros órganos por dentro ocupan colágeno para mantenerse tersos. Si no, sí, estoy bien, ¿verdad, Lucí? Para mantenerse tersos y que por ahí nos empiece a mover el asunto. Este, también, él nos va a ayudar a las articulaciones, siempre, y ya lo dicen ahora para los chavos rucos, ¿no? A partir de los 35, cuando empiezan a doler las rodillas, decimos, ya va a llover, entonces, ayuda a eso, ¿verdad? Ayuda a las articulaciones y también contiene péptidos de colágeno. Entonces, son también varias fuentes naturales de colágeno. Por ejemplo, ese colágeno derivado del pescado, derivado de la res, derivado del pollo y derivado de la cáscara del huevo. Entonces, son extractos de estos alimentos y son potentes. Entonces, son limpios, no están, este, ay, siempre se me, modificados químicamente, no están modificados y eso es lo que los hace únicos y bastante buenos, ¿no? Entonces, pues imagínate que tú todo esto, al compartirlo a través de tu celular, ¿cuántas horas pasas en el celular? ¿Y cuántas de esas horas podrías ser productivo y generar ingresos para tu familia? Entonces, en vez de pasar esas horas de dispersión sin algún enfoque, ¿por qué no las enfocamos a lograr tus sueños y a generar ingresos para que lo logres? Entonces, esto lo podemos lograr a partir de, precisamente, nuestro teléfono. La mayoría de las personas se une para ganar de 3,000 a 5,000 pesos adicionales al mes. Entonces, sin embargo, esa es solo una cantidad, un punto de partida. Tú pones la meta e It Works pone la forma. Entonces, aquí está una tablita de alguno de nuestros objetivos o de los peldaños, escalones que vamos teniendo. El distribuidor, estos números que tú estás viendo en pantalla son dólares, no son pesos, así es que no se me espanten. Entonces, primero tenemos distribuidor, después tenemos rango ejecutivo, rubí, lo que es esmeralda, diamante, doble diamante, triple diamante, lo que es diamante presidencial y embajador, ¿no? Diamante embajador. Entonces, nada más yo ahí te lo dejo de tarea, seguramente ya estás sacando la calculadora y haciendo numeritos de, a ver, yo quiero generar mis 20,000 pesos al mes y hasta dónde tengo que llegar. Entonces, tú pones la meta, It Works pone la forma. Entonces, esta es otra tablita con los ingresos estimados promedios del 2021 y yo les voy a decir que aquí viene el rango o la cantidad más baja. Sin embargo, aunque estés en el rango rubí, puedes ganar muchísimo más de eso, ¿no? Entonces, también por ahí iremos conociendo resultados de negocio en la presentación, ¿no? Entonces, aquí hay dos formas de participar en It Works. Tú eliges cómo quieres estar. Una, consumiendo productos, te registras y ahorras hasta el 40% de descuento. Recuerda que es importante que tú ingreses y consumas los productos mínimo tres meses para que tú digas, me encantó y lo logré. Entonces, y la otra forma es compartiendo y ganando dinero, además de, por supuesto, consumir y tomar los productos. ¿Por qué? Pues porque al tú tomarlos y compartirlos, pues muchas personas, muchos de tus contactos amigos y familiares, a lo mejor al principio, pues te van a ir viendo y tú logras el resultado y les va a encantar. Entonces, eso es súper importante. Entonces, vamos a ver. Bueno, ahí nos unimos como distribuidores, ¿no? Ahora sí. Si tú decidiste ingresar en el negocio, únicamente hacemos tres pasos súper sencillos. Primero, iniciamos con la compra de tu kit de, precisamente, de negocio. Y ese kit, pues tiene un puntaje, ¿no? Entonces, con ese puntaje que tú ya vas a comprar, es para recibir, precisamente, tus primeras comisiones. Ahí tú ya calificaste. Entonces, punto uno, palomita, porque ya iniciaste con un kit de negocio. Y ese ya te dio el paso para recibir dinero. Ya, listo. Vamos al paso dos, que es calificar a inicio rápido. Significa hacer 600 puntos. Eso es también sencillo, porque tú vas a tener en tu primer mes, se van a poner objetivos. Tu líder te va a apoyar, precisamente, aquí, todo, todo, todo. Se te da muchísimas herramientas para que tú lo logres. Entonces, todos los días hay entrenamientos, precisamente, para enseñarte que aprendas a compartir toda esta información, e incluso las imágenes y todo también. O sea, para que aprendas, la verdad, está súper práctico. Y vamos a lograr, en nuestro paso dos, esos 600 puntos. Y, perdón, e inscribir a un distribuidor, a un socio. No lo veas como un distribuidor, velo como un socio. Porque en ItWorks todos somos socios, todos nos apoyamos, sin importar que si vienes de tal lado, no importa. Aquí nos apoyamos y nos echamos para adelante. Entonces, eso es lo que me gusta muchísimo de la empresa. Entonces, ese es el paso dos. Ya hiciste tus 600 puntos. Vas a cobrar de esos 600 puntos, porque ya calificaste en tu paso anterior. Y, además, le vas a inscribir a tu primer socio. Y el paso número tres es llegar al rango Rubin, que es, registra a tres socios y que ellos hagan sus 600 puntos. Tú les vas a enseñar, así como tu líder te va a enseñar a hacer en ese mes tus 600 puntos, tú le vas a compartir, vas a replicar lo mismo que te enseñaron con tus tres socios. Entonces, aquí vamos a multiplicar el dinero. Entonces, cada vez que tú vayas subiendo un peldaño, tú vas a replicar eso para que tus socios igual lo repliquen. Y así todos vamos creciendo y vamos subiendo. Entonces, este es un ejemplo de la estructura que manejamos. Nivel Rubin, en total son 2,000 puntos y cada uno, pues, con sus 600 mínimos. 2,000 puntos puedes generar más. En nivel esmeralda son 2 Rubis y una patita calificada. Y luego, en diamante es una esmeralda, un Rubi y una patita calificada, que en total sí se hace por la cantidad. Si ustedes suman entre la esmeralda y Rubi son 7,000 puntos. Y entre la patita calificada y tú, pues, tú hiciste ya tus 600 y le ayudas a la otra chica a hacer 400 puntos. Y ya, llegaste a tus 8,000. Listo. Y bueno, estos son los paquetes precisamente de ingreso, kits de inicio para tu negocio. Te voy a presentar. El primero son 8 bolsas de café que tú las puedes compartir con 4 amigas que quieran bajar de peso. Así es que, si tú ya dijiste, me gustó el negocio, estoy, la persona que te invitó la está siguiendo, te gustó lo que compartió, seguramente ya te metiste a su Facebook o a su página y dijiste, wow, esto se ve interesante. Y entonces, ya te animaste a entrar como socia con ella. Entonces, ve haciendo tu lista. Ahorita mismo vamos a empezar tu negocio. Ve haciendo tu lista de 4 personas que quieran bajar de peso. No hagas 4, vamos a hacer 12 personas. Haz 12 para que de ahí precisamente vayamos trabajando, ¿sale? Entonces, haz ahorita 12 personas que quieran bajar de peso. Y vamos a ofrecerle este kit de 8 bolsas de café. Tiene un costo de 6,030 pesos y tú ya hiciste tu inicio rápido. Y ya las vendiste porque ya tienes tu lista. Nada más hay que compartirles la información. Tenemos luego nuestro kit de bolsas, el de la izquierda, derecha. 6 bolsas de café, 3 TFX. Y que ese también es un kit bastante bueno para iniciar. Cuesta más o menos lo mismo que el anterior. Y ahí también vamos a ocupar. Ahí en vez de ocupar 4 personas que quieran bajar de peso únicamente con café, vamos a ocupar 3 personas, ¿sale? Con 2 bolsitas de café y una de Thermo Fight. Ya tienes el paquete para el primer mes de alguno de tus contactos. Siguiente paquete son 3 bolsas de café, 3 complementos botánicos y 3 gomitas. Ahorita para este paquete piensa de alguna mamita, de alguna persona, alguna chica que quiera reducir abdomen o reducir grasa localizada en abdomen y cadera o reducir los rollitos de espalda, súper efectivas para los rollitos de espalda. De verdad, me encantan. Entonces, piensa en esas chicas y le vamos a dar una bolsita de café, su paquete también con sus complementos y sus gomitas, ¿sale? Entonces, e igual, si ustedes ven, el costo es prácticamente lo mismo. Ahora sí que unos pesitos más, unos pesitos menos. Entonces, esos son nuestros paquetes para bajar de peso. Piensa cuántos, de cuántos es tu lista ahorita y cuál es el que se adecua más a esas personas. Y luego, el kit para remodelación. Este a mí me encanta, la verdad es que no sé en México qué suceda, pero las tandas son bastante buenas. O las cajas de ahorro, eso funciona mucho y a muchos nos gusta. Entonces, este paquete es muy particular porque contiene 5 paquetes con 3 aplicaciones cada una. Entonces, ahí tú tienes 15 telitas para aplicar a 15 chicas. Entonces, puedes por ahí también hacer tu lista y prácticamente vendes cada aplicación. Entonces, no es solo vender la aplicación y recuperar tu inversión, no. Esto es lo que tu inversión, sin embargo, al tú hacer esta venta directa, vas a generar efectivo, además de generar puntos y además de poder comisionar. O sea, hay dos formas de ganar en It Works. Una es generando efectivo con ventas directas. Obviamente, el precio es, tú recuperas lo que te cuesta en It Works y vas a generar tu ganancia. Y por otro lado, es a través del porcentaje o las comisiones que generen tus clientes leales registrados en tu página directa de It Works y los puntos o las ventas que hagan los negocios. O tú. Entonces, vas a generar dinero de dos lados, ¿no? Entonces, yo les voy a ser honesta. Por ahí he tomado algunos cursos de finanzas, educación financiera, y siempre hay que tener varias fuentes de ingreso. Entonces, este negocio te permite tener varias fuentes de ingreso, te permite verte bien y sentirte súper bien también. Entonces, pues, aquí está. Hay que tomar una decisión y hay que ponerle acción. Si se fijan, ya le empezamos a poner acción con nuestra lista que iniciamos. Entonces, pues, ya. Ya estamos más, este, más para allá que para acá. Y empezamos a darle acción a nuestros sueños. Ya nada más es cuestión de que contactes a la persona que te invitó, a la persona que te dio el link. Y precisamente para empezar a hacer, a tomar la decisión y a ponerle ya una acción más firme, más concreta, ¿no? Entonces, pues, ahora vamos a pasar con los resultados. Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Este, déjenme ver si en el chat hay algo. Bueno, yo quiero, no hay nada, pero a mí sí me gustaría conocer. A ver, pónganme un uno. Si les gustó la información. O sea, exacto. ¿Quién no les gustaría bajar de peso? Entonces, pónganme un uno si opinan que sí. Que a todos nos gustaría bajar de peso. Y bueno, entonces vamos con los, mientras por ahí están en el chat, este, vamos a compartir los resultados. Pues, este es mi testimonio. Es mi antes y mi después. Yo era talla prácticamente 13. Muy bien, chicas, ya ven, la mayoría nos gustaría bajar de peso. Entonces, era casi talla 13. Yo duré seis meses consumiendo los productos y bajé hasta la talla 3. Un poquito menos de la 3. La verdad, quedé encantada. Me dio energía. Me sentí súper bien. Dejé de consumir los productos prácticamente 11 meses. Y al día de hoy soy talla 5. No subí realmente de peso. Nunca di rebote. Y obviamente, pues, en los 11 meses pasaron cumpleaños, pasó año nuevo, pasó, este, todas esas fechas. Y tampoco di el rebote. Entonces, me encantó. Hoy estoy consumiendo los productos precisamente por, por la energía, por bajar esa talla que, que subí por mi mala alimentación. Debo confesar. Este, y porque también estoy haciendo ejercicio para que me ayude a rendir mejor en mi entrenamiento. Entonces, yo utilicé, yo utilicé, perdón, tal, 5 wraps. Estos son los, el resultado de mi primer tratamiento de 4 wraps. Aquí se ve completamente cómo empecé a desinflamar abdomen, a quemar grasita, a reafirmar y tonificar. Y la, en los rollitos de la espalda se notaron bastante. Yo solamente he utilizado 5. Lo dejé de utilizar en enero del 2021. O sea, ya más de un año. Y yo, mi abdomen sigue igual. Yo sigo con mis resultados. Aún incluso de que aumente un poquito, este, la talla realmente fue una talla. No es mucho. Entonces, yo estoy muy contenta. Y bueno, pues, esto es como el recorrido. Si ustedes se fijan, mi antes, aunque yo sonreía, era no una sonrisa realmente de profunda del corazón. O sea, se veía que yo estaba por ahí toda cuatrapeada, ¿no? Entonces, it works. A mí, no solamente en lo externo, it works. Me ha dado muchos cambios a nivel personal, a nivel mental. Trabajamos mucho con nuestra mentalidad. Porque si no trabajas tu interior, no puedes empezar a lograr tus sueños. Entonces, todo viene de adentro. Y pues, aquí se ve la transformación, ¿no? Esto fue en marzo del año pasado. Y, bueno, noviembre y marzo. Entonces, me cambió por completo. El semblante cambia. La sonrisa cambia. La mirada, los ojos cambian. De verdad que se siente. Y mucha gente te lo dice. Entonces, a mí eso me ha ayudado. Y en todas las chicas que lo han tomado, se nota bastante. Entonces, yo realmente es algo que recomiendo. Y, pues, no lo piensen mucho. Realmente, si a ustedes les latió del corazón y dijeron, sí, es aquí, ya no le den más vueltas. Porque la razón luego no permite. Pero es bastante efectivo. Aquí tenemos el testimonio de otra de las. Ajá, Liz, déjame ver si anda por aquí. Hace ratito estaba, pero creo que se salió. Pero les comparto rápidamente estos súper resultados de Liz. Liz es nuevecita. Ella acaba de entrar en febrero. Y está muy emocionada porque sí. Dice que bajó ya más de 10 kilos. Vean, este fue su primer mes de cafecito. Este trabajo de desinflamación que tenemos al principio con nuestros productos. Por ahí, otra de nuestras amiguitas dice, es que de mi busto para abajo no podía ver nada porque lo que veía era mi panza, ¿no? Y aquí ve cómo ya se disminuyó el abdomen. Y este ya es su primer reto de 90 días. Entonces, estos son resultados impresionantes que tú puedes tener. Como bien nos dijo Ale, es muy importante que sean tratamientos de 90 días. Esta es cómo nos compartió su transformación. Entonces, vean cómo empezó y 90 días después. Esto es lo que puede hacer por ti nuestros productos. ¿Cómo ves estos resultados de Liz? Ale, ¿qué te parece? No, está increíble y realmente sí es real. No es nada Photoshop ni nada. O sea, no, sí, 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 son bastante efectivos. 90 días, imagínate lo que yo te decía. Primeros tres meses, o sea, tómalos mínimo tres meses y vas a ver un resultado bastante bueno. Por supuesto, va a depender de la meta que cada uno tenga. Pero imagínate, y por ahí estaba viendo que utilizó el Grab, ¿no? Entonces, en el abdomen se notó bastante, está increíble y en tres meses con un resultado que al contrario cuida tu salud, es de manera natural, es paulatino. No, a mí me encanta. Excelente, Ale. Muy bien, chicos y chicas. Voy a dejar ahorita de grabar.